Como parte de las acciones orientadas a promover la inclusión de las personas mayores, el Ayuntamiento de San Andrés Cholula, a través del sistema municipal DIF, llevó a cabo las Tardes de Danzón, programa que se realiza los viernes de cada 15 días en la plancha del Zócalo. Guadalupe Cuaucle, presidenta del DIF, afirmó que en San Andrés Cholula se busca preservar y reconocer al Danzón como una práctica artística que disfruten los abuelitos. Pues muy contentos, muy felices nuestros abuelitos, la verdad que es importante para ellos tener este tipo de actividades de recreación, de un espacio donde puedan estar contentos y a través de la música, ellos pues a través de los recuerdos y más con el tema del Danzón. La verdad para ellos ha sido importante generar este tipo de espacios. Los abuelitos que asistieron al evento agradecieron la creación de espacios especiales para ellos, pues les imparte vida, alegría y recuerdos. Nos alegra el corazón y nos acelera la sangre y todo. ¿A usted le gusta mucho esto que está impartiendo el gobierno de San Andrés Cholula? Ah, cómo no, esto es vida y eso es lo que nos gusta, porque ahorita a estas alturas, pues ya ahora sí que estas cosas las disfrutamos, porque de otra manera nos mata la soledad y el aburrimiento y esto nos da vida. Este programa surge como impulso para que la población adulta mayor después de la pandemia por COVID-19 practique el Danzón como medida de distracción y relajación. ¿Qué se busca? Pues un momento de esparcimiento. Sabemos que ahorita por la situación que hemos pasado a través de la pandemia, el hecho de pasar la pandemia, el alejarnos, ellos pues siempre estaban acostumbrados a salir y tener pues esta convivencia con sus amigos abuelitos. El hecho de que hayan quedado encerrados, pues lo que se busca realmente es generar los esparcimientos, los espacios de convivencia. Así es que ya lo sabe, participe en las tardes de Danzón de San Andrés Cholula y disfrute de un momento de recreación. Con imágenes de José Manuel Cervantes, informó Valeria de la Luz.